Mañana a las 18 horas nos concentramos en Boulevard San Lorenzo y Yuquerí a través de la multisectorial, de los diferentes sectores que conformamos la multisectorial, hacer una gran concentración, no solamente por la situación de que estamos atravesando los docentes, que tiene que ver con una falta de propuesta, por el cumplimiento de un acuerdo paritario, por todo lo que tiene que ver con salarios dignos por encima de la línea de la pobreza. ¿Multisectorial, educativa o están previstos otros gremios también de la órbita provincial? En la multisectorial conformamos organizaciones sociales, los sindicatos docentes, también lo que tiene que ver con los docentes universitarios que están llevando adelante una medida de fuerza de 72 horas y que mañana nos vamos a confluir juntos y también los compañeros y las compañeras de ATE. ¿Qué pasó con esa propuesta de la semana pasada? ¿Fue considerada o no? Las dos propuestas que nos propone el gobierno provincial fue valorada a través del plenario secretario general, que fue una resolución del Congreso en la cual se desestima poder socializarla a las asambleas escolares porque no cumple con cada uno de los puntos que el Congreso decidió mayoritariamente. Con respecto de la movilización en Boulevard Yucarí, está previsto que sea abierto, que todos los docentes que quieran participar lo hagan. Por supuesto están invitados no solamente los compañeros y las compañeras docentes, sino también todos los sectores, todos los sindicatos, así lo conformamos dentro de la multisectorial Concordia, que se sientan con esta consigna. Basta de despidos, de las reestructuraciones que son despidos encubiertos, nosotros exigimos salarios dignos, también lo que tiene que ver con la no criminalización de la protesta, nosotros los docentes llevamos adelante el 4 de julio, uno de los tantos paros que llevamos adelante este año y fue descontado el día y por lo tanto exigimos la restitución de ese descuento. También lo que tiene que ver con el sector docente, el pago inmediato a través de los fondos nacionales del FONID y conectividad de los comedores escolares, partidas para los comedores escolares, para lo que tiene que ver con la copa de leche, la infraestructura escolar y todo lo que tiene que ver también con los planes nacionales de formación docente. ¡Gracias!